Perdón, ya coge otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Oh, 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 oh Del amor a lo que yo